Enseguida vamos a hablar con dos militares venezolanos perseguidos, torturados, encarcelados en su día por Maduro y que tuvieron que abandonar su país, su querido país, para refugiarse en España. Uno está en Asturias y el otro en Almería. Cuéntanos algunos detalles antes de hablar con ellos. Elena Pérez. Antonio, además de multitud de presos políticos en Venezuela, también hay muchos militares condenados de manera injusta. Es el caso de Abraham y de Eduardo, que han pasado por un auténtico calvario. Fueron acusados de intentar derrocar el régimen de Nicolás Maduro y se les imputaron varios delitos, entre ellos traición a la patria, instigación a la rebelión o contra el decoro militar. Tras un juicio con irregularidades, fueron encarcelados en las prisiones más duras de Venezuela, como la de Ramo Verde, en la que también estuvo el opositor Leopoldo López, y en las que las condiciones son infrahumanas, sin ver la luz del sol ni respirar, por ejemplo, aire puro y además con celdas de escasos metros. A esto hay que añadir que los dos sufrieron torturas, tanto físicas como psicológicas. La desesperación y el sufrimiento llevaron incluso a Abraham, comandante de la Unidad y Operaciones Especiales de la Guardia Nacional, a intentar quitarse la vida. Se exilió a España, donde ahora vive en un albergue, porque aún no han contestado su petición de asilo. Tanto él como Eduardo conocen de primera mano las visitas de Zapatero a las cárceles, sus negociaciones y la represión de su país, que va en aumento a día de hoy. Situación que el gobierno de España no reconoce todavía como dictadura. Antonio. Bueno, voy a saludar en primer lugar a Eduardo Figueroa. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares y fue máster en Psicología Social y Procesos Políticos en su país. Colonista también, por cierto, del Diario Nacional. Don Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Antonio, muchísimas gracias por la invitación al programa. Es un placer saludarle y conocer su experiencia y sus vivencias allí, en su país. Usted vive ahora ya en Asturias, ¿verdad? Sí, actualmente estoy, de hace ya cinco años, casi cinco años, estoy residenciado en Asturias, acá en España. Apenas cumplí mi condena en Venezuela. Mi esposa es española y pues tuvimos, además que fue una de las exigencias de la Fiscalía Militar, para poder darme la libertad, era que yo firmara un documento donde tenía que irme del país. Lo mismo que Edmundo González, vamos. Firmas el documento y así te echan o sales. Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo estuvo usted encarcelado y por qué? Estuve cuatro años encarcelado. Fui sentenciado por instigación a la rebelión militar. En el año 2014 tuve que escapar del país, ya que hubo varios oficiales en situación de retiro. También algunos oficiales en actividad que empezamos a deliberar y a tener algunas reuniones donde buscábamos alguna solución a lo que era la violación de derechos humanos y los asesinatos que estaban ocurriendo en las calles, en las protestas estudiantiles. Ya para ese momento había mucho más de una docena de menores de edad asesinados por organismos del Estado y nos enmarcamos o quisimos enmarcarnos en el artículo 350 de la Constitución para desconocer al régimen de Venezuela, ya que por sobradas situaciones no estaba cumpliendo y ya no estaba, vaya, surcando o caminando sobre lo que es el hilo constitucional. Cuando se filtra esa información, porque hay que reconocer que los organismos de inteligencia de Venezuela atizados totalmente y permeados totalmente por los organismos de inteligencia de Cuba, pues hacen su trabajo muy bien. Esas reuniones se filtraron y fueron literalmente cazándonos, persiguiéndonos. Algunos tuvimos la suerte de escapar del país. Yo pude escapar del país luego de varios intentos de detenerme. Pude llegar a Panamá y en Panamá luego del año me deportan con unos mecanismos muy particulares que tiene la dictadura y el régimen, que es crear delitos falsos, subirlos a Interpol para que Interpol pueda proceder a lo que son, vaya, deportaciones. Creo que ya Interpol no lo sigue haciendo porque se dio cuenta que esto era una herramienta que tenía el régimen de Venezuela. Cuando llegué a Venezuela me presentan por el delito de instigación a la rebelión y traición a la patria y fui sentenciado a cuatro años de prisión por estos delitos. ¿Qué grado y qué empleo tiene usted en las Fuerzas Armadas de Venezuela cuando es detenido? Yo era oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, de la Fuerza Aérea Venezolana, era teniente. Ya me había retirado ya que los oficiales que no mostrábamos este apego ideológico, fanatismo a todo lo que son los postulados como lo fueron estableciendo. Ya el difunto Hugo Chávez, había unas loas que uno tenía que gritar como militar que iban en contra de lo que es este, vaya, de nuestro juramento que realizamos ya bisoños, cuando éramos bisoños, entrando a los institutos de formación donde tú tenías que jurar lealtad y gritar loas al socialismo, al comunismo, pues nosotros, digamos que los militares o los oficiales que nos fuimos negando y apegando a las leyes ya establecidas, se nos fue haciendo un cerco y en mi caso, que era piloto de la Fuerza Aérea, se me prohibió seguir en mi perfil de carrera, por lo cual, bueno, fui pasando por diferentes unidades de castigo hasta que yo decidí retirarme y hacer un poco de vida pública y política en Venezuela. Eduardo, dígame, ¿en esos años que estuvo usted en prisión, sufrió tortura, malos tratos? Sí, sí, lamentablemente ahí son incontables las anécdotas que uno tiene. Y han ido, han ido, han ido, han ido increciendo, particularmente desde lo que fueron, desde todo lo que está establecido en el convenio de Estambul, torturas blancas, aislamiento, no sé, yo en mi particular estuve 16 meses en un sótano sin, sin poder ver la luz del sol. Además de eso, luego cuando soy trasladado, yo pasé por diferentes prisiones, tanto militares o no, ya que el proceso a los cuales somos sometidos, los que, los militares, ya que tienen que ser sanciones ejemplarizantes, son mucho más bruscos o mucho más difíciles, ya que además, bueno, de cierta manera, nuestra formación militar nos da un poco, nos robustece un poco ante este tipo de situaciones. Además de esto, bueno, torturas físicas, descargas eléctricas, aislamiento, golpizas, nos desnudaban y nos arrodillaban durante las requisas, bueno, realmente hay innombrables situaciones. Además lo que es la prohibición de tener acceso a lo que es atención médica, por lo cual cualquier síntoma, cualquier complicación o cualquier, vaya, afección sencilla se complicaba muchísimo. Yo estuve a punto de, en lo particular, de perder un dedo por una infección y no nos podían trasladar a hospitales porque éramos presos políticos y, pues, teníamos, éramos enemigos del Estado, entonces no podíamos tener ningún tipo de beneficio. Permítame, Eduardo, que salude a su compañero Abraham Suárez, también militar en el exilio, en este caso esperando a que sea reconocido en esa condición por España, está en Almería, en un albergue, concretamente, me dicen, Abraham, buenas noches. ¿Me escucha, Abraham? Sí, te escucho perfecto. Le preguntaba, en primer lugar, ¿cuánto tiempo, usted estuvo encarcelado cinco años, no? Cinco años y siete meses, exactamente. Ahora vive usted en Almería porque vino a España a refugiarse, lógicamente, y está esperando a que sea, en fin, que le concedan el asilo, ¿no?, por parte del gobierno. Sí, sí, somos solicitantes de asilo. ¿Cómo vivió usted esa experiencia carcelaria en Venezuela, en Caracas, durante esos cinco años? Le preguntaba a su compañero, ¿usted también fue torturado? Sí, sí, fue un episodio, episodio que, que, bastante cruel. De hecho, cuando nos, cuando me aprenden por primera vez, desde el, desde el mismo momento en que me estaban trasladando a la sede en Boleita, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, iba yo recibiendo golpes y patadas, hasta que comenzaron, pues, las torturas del interrogatorio como tal. ¿Cuál era su graduación y empleo en el Ejército venezolano, cuando fue detenido? Yo, yo, para ese momento, tenía el grado oficial de mayor. Era, en ese momento, era comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional de Venezuela. Es la, la Guardia Nacional es la misma estructura organizacional que, de hecho, su, 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 su ante, su antecedente son como la Guardia Civil Española. Usted estuvo a punto de, de quitarse la vida, incluso no resistió, no aguantó más esa represión, y pensó en quitarse la vida, ¿en algún momento? Sí, mira, la, 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 la tortura psicológica, o, porque es que era muy, muy, eran constantemente el tema de, de, de que iba a haber, de que iba a haber represalia con, con la familia, de hecho, me quitaron un apartamento o un piso, como lo llaman aquí en España, y perdimos todos los enseres, de todos los muebles, y muchas propiedades, también le fueron arrebatadas a mi familia. ¿Usted cree que el actual ejército venezolano, no sé si sus mandos, pero compañero de usted, que tendrá todavía en ese ejército, ahí en Venezuela, estarían dispuestos a sublevarse, a rebelarse contra Maduro, toda vez que ha dado un golpe de Estado? Yo lo, es que el golpe de Estado lo está dando el, el, el régimen, al, al romper el hilo constitucional, de, el no reconocer la soberanía, la, el mandato de, de la soberanía popular, o del pueblo, como fue el, el resultado de las elecciones, ya ahí están rompiendo el hilo constitucional. Y decir, pues, que los integrantes actuales de la Fuerza Armada no respeten el hilo constitucional, ya es un golpe de Estado, o un autogolpe, que son ellos los que representan la, el, en este momento la, el gobierno, pero sí, sí los hay. Yo lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, que superiores, compañeros, y mira, muchos subalternos no están con este, con la, la actual situación. Pero, si hay un, hay represalia, y hay una, una especie de psico, de campaña de psicoterror, de que puedan quedar privados de libertad. Y, de hecho, se ha, se ha escondido, se ha, se ha manipulado el porcentaje de, de bajas de la institución y, y de deserción. Eduardo, le pregunto a usted por lo mismo, ¿qué opina? Porque, parece que los altos mandos no están dispuestos, evidentemente, a rebelarse contra Maduro, porque están en condivencia con él y con el cabello, ¿no? Pero sí habrá muchos militares en ese, en ese ejército que están descontentos, ¿no?, con esta situación. Sí, definitivamente, Antonio. Nosotros, periódicamente, intentamos hacer estudios y levantamos mucha información acerca de lo que tú me estás comentando, vaya, de la posibilidad o de la opción de que el descontento militar vaya más allá de, de la mera murmuración. Sin embargo, los organismos, repetimos, lo que son los comisarios de inteligencia, que eso viene heredado desde la Unión Soviética, en Cuba lo perfeccionaron y ahora en Venezuela está, hay un comisario político en cada unidad militar. Entonces, cada, cada comisario político va estudiando y va viendo si alguna persona, por alguna razón, muestra estar en, en descontento o no ir de la mano o no comulgar con los postulados del comunismo en, en Venezuela, con lo que es el socialismo del siglo XXI, automáticamente esta persona pues puede ser hasta desaparecida y en el mejor de los casos es aislada en lo que es la, la, la central de contrainteligencia militar en Boleita, en Caracas. Entonces, existe un, una represión total. Yo desarrollaba un concepto con un amigo, así como están los conceptos de guerra total, hay un concepto que se ha ido formando en Venezuela lo que es la represión total. Las personas tienen pánico. De hecho, Antonio, tú acá mismo en España debe haber al menos medio centenar de perseguidos políticos que llegaron acá a España y tienen pánico de, de, de decir, de, de contar lo que les ha pasado porque aún fuera de Venezuela todos sentimos miedo. Recientemente, en marzo, en Chile hubo una operación de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, secuestraron a un compañero que también estuvo detenido con nosotros, al teniente Ronald Ojea Moreno, un compañero, un hombre, este, de, de un apresto operacional también, como Abraham, de las fuerzas especiales, lo secuestraron y lo mataron. Entonces, a partir de esto, el mensaje del régimen es contundente. No importa dónde estés, yo voy, voy por ti y voy por los tuyos. Entonces, esto, esto, hay que romper, hay que romper el cerco y los países tienen que estar claros de que esto va más allá de lo que es un mero conflicto político. Esto es una transnacional del crimen que va, además, permeando instituciones y gobiernos y España no está exenta de esto. ¿Cuál es, a propósito de España, les pregunto a ambos, cómo valoran ustedes, qué opinan del papel del gobierno de Sánchez y, concretamente, del expresidente Zapatero, a quien aquí le hemos criticado porque es el mullidor, en muchos casos, de operaciones, como esta última, de sacar al ganador de las elecciones en Mundo González para librárselo de, vamos, dejar vía libre a Maduro. ¿Qué opinan ustedes de Zapatero y de sus negocios, que alguien dice que tiene sus negocios por allí? Habrán adelante, además que Habrán es mayor, yo que teniente. Bueno, Antonio, el tema internacional es que ha sido bastante, digamos, en el término militar, ha sido guabinoso, ¿no?, en reconocer los resultados, otros, lo que exigen es la publicación de las actas, pero lo que no se puede tapar es que hubo un fraude electoral y realmente lo que sucedió en Venezuela es que a falta de instituciones, porque las instituciones están secuestradas y el CNE no cumplió con sus funciones por estar secuestrada. El Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia de la Administración de Justicia, también está secuestrado y emitió una sentencia a favor de que, o sea, hicieron tantas artimañas para hacerse de las elecciones. Sí, eso, Habrán, ya lo hemos contado y creo que nuestros espectadores son conscientes de esa situación, pero yo me refería concretamente al papel del Gobierno de España y, por eso también, de la salida de Mundo González y, concretamente, el que está haciendo Zapatero. Le preguntaba a Eduardo, concretamente, también. Vale, Antonio, definitivamente... Ah, perdón, continúa, Habrán. Adelante, adelante, Eduardo. Lo que quería comentarte, de hecho, acá tengo varios aquí puntos importantísimos, porque Rodríguez Zapatero siempre, pero en los últimos 10 años, él ha fungido como un legitimador, un blanqueador de lo que es el régimen de Venezuela, además apalancado y aprovechándose de la investidura que le dio y que le concedió el haber sido presidente de España, lo cual a todas luces no es ético. Y acá pasaremos de lo ético a lo que es el genocidio, porque, por ejemplo, tenemos a Adelcy Rodríguez, que ha desempeñado varios cargos, y a la sombra, a veces un poco más presente, digamos, un poco más activa, y luego, a otras veces un poco más retraída, públicamente lo ha llamado como príncipe, como mi príncipe, eso está allí. Tenemos también a la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, donde en una entrevista dice que Rodríguez Zapatero, el expresidente Rodríguez Zapatero, admitió tener inversiones en lo que es la franja minera en Venezuela, tenemos también... Sí, esto es público y notorio, las hijas de Rodríguez Zapatero tienen una empresa, si no me equivoco, se llama algo así como WhatFab, la cual opera en Venezuela también, y entonces esto ha sido como... Él ha sido realmente un lobista para el régimen, sabiendo y estando muy consciente de que en Venezuela ya estamos hablando de genocidio, sabiendo y estando muy consciente de que es un gobierno de criminales, entonces realmente tiene que haber un coste moral y a este punto nosotros como venezolanos y también, bueno, Antonio, tú que estás haciendo esta excelente labor, tenemos que levantar la mano y levantar la voz y realmente decirle a las personas hey, hay un coste moral muy alto al cual tú tienes que estar expuesto si continúas sirviendo como un operador de lo que es el chavismo. Pues Eduardo Figueroa y Abraham Suárez, militares ambos venezolanos aquí asilados, uno ya oficialmente y el otro esperemos que pronto tenga esa condición. Les agradezco su presencia en el programa y les deseo todo lo mejor tanto en Asturias donde vive Eduardo como en Almería donde reside actualmente Abraham. Gracias y estaremos siempre en contacto para ver si algún día tenemos buenas noticias sin duda para todos ustedes y sus miles y miles de compatriotas que hoy ya están aquí en España esperando que cambie efectivamente esa situación en Venezuela. Gracias y buena noche les deseo todo lo mejor. Bueno, gracias. Fíjate cuando hablaba antes Eduardo nos contaba Ignacio Medan pasabas tú precisamente un mensaje de alguien que te dijo cuidado y es que el régimen de Maduro ya persigue a los disidentes fuera de sus fronteras como el caso este del teniente este que fue asesinado secuestrado y asesinado en Chile concretamente. Hace relativamente poco no hay hasta ahora muchos casos pero claro es que esto es como ha ocurrido también en Cuba donde el régimen cubano ha perseguido a exilados en Francia en España etcétera pero yo es que me da una cierta pena cuando cuando oigo hablar a los a los exilados venezolanos porque evidentemente ellos tienen la obligación de sostenerse la esperanza pero yo no veo muchas razones objetivas para mantenerla porque creo que además cada día que pasa cada día que pasa es más fácil que Maduro se consolide y luego hablabais de Zapatero Zapatero utilizó una palabra muy precisa era de facilitador lo que no está claro es a quién le está facilitando porque facilita a Maduro es verdad que hace a veces gestiones que ha hecho gestiones para sacar a presos para conseguir asilos pero es que esos son favores dobles son favores evidentemente a los que quieren salir porque están asfixiados están cancelados y son favores al régimen a este a Maduro para quitarse del medio al ganador y el de Maduro el de Edmundo es un favor colosal porque le ha quitado de delante al ganador de las elecciones nada menos que al ganador de las elecciones con lo cual toda la presión moral y física y ciudadana que está haciendo la oposición queda descabezada pero hay que decir otra cosa sobre lo de facilitar hay muchas empresas españolas que saben perfectamente a quién hay que dirigirse para obtener pues facilidades nunca mejor dicho administrativas una recepción grata en Venezuela y lo saben perfectamente que esa llamada es al expresidente Zapatero que no necesita no necesita personarse allí porque allí tiene una red de contactos como por ejemplo el que facilitó la reunión famosa el que estuvo la reunión famosa con Edmundo la embajada Eudoro Eudoro González y otros muchos claro esto en Latinoamérica no te ponen la mano simplemente te dicen a quién tienes que ver y eso sí ponen la mano eso es lo que ponen la mano y después sigue la pista y luego llevará no solo en Venezuela casi todo no solo no solo